Buenos días, hoy martes 4 de julio, estas son las noticias más importantes. Siguen desaparecidos tres policías municipales que fueron privados de la libertad del viernes en Pueblo Yaqui, hay operativos para su localización. Son situaciones propias de una administración, dice el alcalde ante la renuncia de más de 30 policías este año en Cajeme. Asegura que el tema de la inseguridad y los salarios no son factores. Una unidad de la Guardia Nacional se estrella contra un comercio. La unidad es pérdida total y un negocio con graves daños. La población ya se muestra indignada ante los choques de estas patrullas. Sonora tendrá una ley del árbol en Cajeme, ya se trabaja en su reglamento. Habrá reglas y multas para quienes no cumplan con esta nueva ley. Usted es informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora.